Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en vivo llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Hay de estar tu boca Hay de estar tu boca Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 De huevo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro, me está enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche Una noche Ahí va a estar tu boca Y ya está tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche Con tremenda Nota Bailar contigo Bailar contigo Es que se me va el dolor Es que se me va el dolor